Ni en cocao, a bocao Verga de video, barito Bueno, mira, quien es este personaje ¿Quién es este personaje, Joby? Joby, atrás tuyo ¿Quién es? Te voy a invitar al Mecha ¿Quién es este man? Qué broma va a ser ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Tienes Maten a ese p*** ninja Qué pena de partida no Qué pena Qué pena Cuéstere Es que no... No hay healer... Escribe algo No hay healer Es que no me acuerdo cómo escribir Ahí está... Ay... Aquí está Ninthill Ay, ¿qué crees que te van a hacer caso? Ya pues, nana, ¿qué más puedo hacer? Ah, voy a morir ¡Maricón, puta madre! No, estoy solo, maricón Este maricón Genji te considera durísimo Estoy solo Estoy solo, estoy solo No vayas solo pues como imbécil, pues Aguanta que vaya tu equipo No tengo equipo ¿A quién voy a esperar? ¿A nadie? ¿A nadie? Nadie está jugando Ya me está... Ya me está que pelear solo, madre Yo también le he dado su vida, no Toma chance, curate ahí Venga, viene la cabeza ¿Qué más? ¿Estás de FK? ¿Estás de FK? Uy, ese puto ninja No, maricón, ese genji loco... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, maricón? Let's go, team I've seen tougher spots System's pretty hot I need healing I need healing Come on, kids We're almost at the finish line Come here, I'll heal you up Maricón, es que son malísimos, de verdad son malísimos No, no puedo, no... No puedo, maricón, ponerme la capa Oh, estoy jugando solo Estoy jugando solo Estoy jugando solo Es que estás jugando solo Maricón, ¿qué es esto? ¿Estás jugando solo? Uy... Eres un enfermo, maricón Porque yo no sé cómo putas te vas a línea frontal si eres un puto solido Maricón, ese genji te quiere culiar todo ¿A dónde te le enseñas enfermo quién es el verdadero genji? No, no vas a fallasar, por favor El genji, el genji, nana, el genji No puedo, pues, loco Yo solo tengo un arma para disparar, loco Me bloquea todo, pues, maricón Me bloquea todo ¿Qué querés que haga? Pero si no es L1, hay Jesucristo, maricón Bueno, tocó... Tocó enseñarle quién es el verdadero genji Qué asco, loco Me clavan una puta Me clavaron Maricón Maricón, estoy seguro Maricón, se va de fuerza el camión de allí, maricón ¿Qué pasa, payaso? Te van a faltar manos, la plana Para mí, el héroe más difícil del juego Ahí está, eso es Es lo que hay que hacer No le pegan a nadie, maricón Le hizo un hijo a genji ¡Eso es todo! Maricón, ayúdenle a la rica boba La plana que hice feliz solo Estaban todos ahí, nadie vino por mí No le empujamos 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 A mí también No, que hue... Justamente llegó cuando todo el mundo se muere Qué perra, Carlos Todo lo que es genji tiene más kills que tú, asio Así es Es triste, maricón Es que no hay tanque, maricón, que me cura No hay tanque Otra vez trajeron esa mierda para acá ¿Sabes lo que no hay? Cerebro, maricón Chance, pero instruyenos Lo que pasa, Pedro, es que no hay tanque A ver, yo en la próxima voy a hacer tanque Ok Yo creo que tanque con ese gordo Con ese gordo que se cura, yo soy bueno Te matas, hijo de puta, por fin Oye, ¿qué hace la habilidad especial de genji? No, el genji está detrás mío, detrás mío el genji Es que detrás mío el genji, no Cuidado ¿Qué hace la habilidad de genji, por favor? Digues, que alguien me diga El activo Es una espada, maricón Es una espada, maricón Pero esa espada es una cagada Tú no sabes quién soy yo, al parecer Ya, pero lanzate, lanzate, lanzate Es una espada que te mata a ti Es una espada que te mata a ti Es una espada que te mata a ti Como un maricón L1, 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 PED Me maté a uno Es que soy el equipo, soy el equipo en persona Esa movilidad no se me va, esa movilidad no se me va Es que yo vivo sin vida, maricón Impresionante Es que yo vivo sin vida, maricón Es que yo vivo sin vida Maricón, ese genji, ese genji se los está culeando, maricón Y lo peor es que solo es a ustedes Tranquilo, tranquilo, aguanta, aguanta, aguanta Bueno, me culeó el genji Si aguantamos dos minutos, ya Maricón Maricón, tú entiendes lo que son dos minutos, maricón Maricón, en dos minutos, Rodrigo hizo dos goles, maricón Como el Cholo Está moviendo el pelo, está moviendo el pelo Ahorita, enfóquense al pelo, enfóquense al pelo Maricón, no tengo vida Por favor, loco Maricón, estoy aquí peleando, pero no hay nadie No, no nos pasaron No matas con... No matas nada con esa torreta, maricón La verga, loco Ah, pero... Ah, pero no hay que darte el tanque, maricón Porque si no, no sirve, maricón Que no hay tanque, maricón Ese es el problema Que puto que se muere por el genji Que puto que se muere por el genji No hay que subir por el genji Maricón, mueve, solo mueve, solo mueve ese carro, solo mueve ese carro Hazte torreta, hazte torreta, hazte torreta, yo te curo, yo te curo Pero hazle, hazle focus al tanker Al tanker No, maricón Es que... Es que me culean, maricón No puedo, no puedo Me hacen foco a mí Impresionante como no se sirven Es que maricón, mira ese foco que me hacen No hay que subir Bueno, perdimos Bueno, genji, el papá de Hobbit Genji, el papá de Hobbit, maricón Si quieres que hagas, no hay tanque, maricón No hay, no había tanque ni giles Así un Bastard no puede funcionar Maricón, Hobbit Mat hice tres putas triple kills y una cuadruple, maricón Y no servía Un tanque tiene que aguantar Esta fue buena, esa fue buena Esta es lo que le acabo de decir Esta es una pija Esta es una pija Esta es media, media hora Bueno, ya me voy, chupen Bueno? Bueno?